¡Hey, hello, hola! ¿Cómo están? Yo soy Karim Dú y bienvenidos a este nuevo video. Hoy me van a acompañar un día aquí en México y pues vamos a ver qué tal nos va. Primero que nada nos vamos a desayunar unas ricas enchiladas y pues, chéquense. Comenzamos nuestro día, vean una ardillita. ¡Ay, qué coquetona! Vamos a ir a ver qué museo nos encontramos aquí en Chapultepec y acompañarnos. Esto de llegar al museo sin ninguna interrupción, la verdad es que está costando un poquito porque nos encontramos la botanita, pero pues está súper bien. Ya nos formamos aquí para entrar al museo de antropología y vean, nos tocó una interrupción y ahí pasan gente, pero vamos a ir entrando un poco. ¡Lo estamos molestando con su donación! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Alto, alto, alto, alto! Bueno, y antes de que ustedes me digan, ¿y ese señor por qué está pidiendo dinero? Bueno, es porque antes de que pasara la filota en la que me estaba para el museo, había los voladores de Papantla. Pero, ¿qué son los voladores de Papantla? Bueno, son personas que hacen bailes y rituales y eso lo hacen desde hace muchísimos años, del tiempo de la... En tiempos prehispánicos, ¿eh? Casi se me olvida, ¿eh? Pero bueno, estos conmemoraban a los dioses para que les dieran frutos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que se suben a un palo, un tubo muy, muy alto, se avientan para como conmemorar, dar atributos y toda una historia que después se las contaré, pero ustedes sigan viendo. Así que, ya no los interrumpo más. Buenos días. Hola, ¿cómo es? Hace mucho calor, pero lo que sí está muy bien es que no hay mucha gente. Igual a lo mejor de que venimos entre semana, pues no hay gente, pero vamos a ver el espectáculo. Ya aquí, la verdad es que es impresionante la altura que tienen, o sea, desde donde se avientan. Además de, imagínense, estar aguantando tanto tiempo de cabeza. Yo sí siento que yo no la armaría aquí. Y aproximadamente yo calculé que se tardaron como unos 10, 15 minutos en lo que bajaban y hacían todo su espectáculo. Y bueno, esto de los voladores es como una parte de la cultura que hay aquí en México. Y pues ahorita vamos a continuar con nuestro día a ver qué más podemos encontrar. Ya por fin entramos al museo y vean si era bastante larguita la fila, pero lo que está bien es que todos los estudiantes entran. Ahorita fuimos a dejar unas cosas como la paquetería. Esa paquetería es gratis, solo que igual no pueden entrar ustedes y introducir como que tablets o cosas así, porque tienen que cobrar más. Comenzamos viendo que hay varias salas de diferentes cosas y vean aquí algunos huesitos, exposiciones en murales. Si te gusta la historia, la verdad es que te recomiendo totalmente este museo. Hay muchas cosas que son pues originales. Aquí encontramos unos de los restos de las personas, como eran sus casitas. Encontramos representaciones de pirámides y atrás de esta hermosa representación había como un proyector y se veía todo muy padre porque ponían imágenes y te explicaban cómo eran las personas y todo en ese momento. Chequen lo impactante que es ver esto. Realmente es tan gigantesco y hay poca gente. La representación está muy alta, no sé, yo le calculo que debe medir como sus 20 metros, yo creo. Está muy impresionante. Y ya vamos a descansar un poquito porque ya estuvimos caminando bastante. Y como lo van viendo, ¿les gusta o no les gusta? Coméntenme y díganme si ustedes han venido y o les gustaría venir. Lo que no les comenté es que hay varias salas y cada sala es de diferentes exposiciones. Y por ejemplo, estas es de unos jarroncitos que representaban a unos perritos y de diferentes épocas de las culturas. Vean qué cosa tan preciosa. La verdad es que a mí sí me gusta mucho estar viendo todo este tipo de artefactos y conocer más de nuestra historia. Aparte de que está muy interesante y pues es necesario saber de dónde venimos. Porque como dice el dicho, el que no conoce su historia comete los mismos errores o algo así. Ustedes lo entienden, pero vean qué coqueto. Siento que de tanto estar así, me siento ya como en la película de una noche en la ilusión. Ya aquí podemos apreciar que hay más esculturas. Y lo que me gusta es que casi todo está en vitrina. Pues para que igual no estén toqueteando y se vaya desgastando. Porque pues no todos tienen la cultura de solo observar. Sino pues también les gusta tocar. Y vean, encontramos de varias culturas. De varios materiales. Estas que están expuestas aquí. Y pues sí está muy interesante todo. Aparte de los tamaños son bastante grandes. Las salas son muy grandes. Igual hay murales, esculturas. No, en verdad para recorrer todo el museo por completito. Fácil, te tienes que venir todo el día. Para que vean la altura. O sea, sí está inmenso todo. Y yo bien pequeñita. Vean estos pasadigos. Aquí estos están como hacia abajo de una sala. Pues ahí decía como que no ruido. Entonces pues por eso estoy según yo murmurando. Se supone que es como una representación de las tumbas. Mallas y vean. Aquí ponen varios artefactos. No sé, igual si tenga que ver como que no les pegue tanto algún tipo de luz o algo así. Pero ya vamos para arriba de nuevo igual. Podemos encontrar algunos de los ornamentos que utilizaban nuestros antepasados. Algunos de ustedes saben para que utilizaban todas estas vasijas y todo. Ahí como que hay un cráneo de un bebé. No sé si como que representaba algo así. Vean, chéquense tantas cosas. Los murales. No, es que en verdad está gigantesco este lugar. A mí se me está gustando mucho. No sé, aquí estamos ya en el aire libre. Pero seguimos viendo las diferentes salas. Vean, y a pesar de que son réplicas, la verdad es que están súper lindas. Aquí se ven padres, pero en persona están, o sea, fenomenales. ¿Qué vieron? Fácil ha de medir como sus 20 metros. Vean. ¿Cuánta delicadeza está? Increíble. No me está gustando mucho este mes. Yo jamás había venido y me está gustando. Entonces sí, todas las salas tienen una partecita afuera y tienen otras esculturas en la parte de afuera en cada sala. Además de que está muy bien porque como está largo el recorrido de aquí del museo, pues hay sillitas para que descanses un ratito. Ya estas son réplicas de las que están en Yucatán, Quintana Roo y todas esas esculturas. Un día que vayamos por allá se las enseñamos las reales. Siento que es muchísimo esfuerzo el que le han dedicado a este museo y pues mucho detalle. Sí, está bastante gigante este lugar, pero la verdad es que está valiendo la pena y siento que no estuvo caro. Vean, esta cabeza es súper famosa. Yo recuerdo que en mis libros de historia ahí estaba siempre. ¿Cuánto tiempo de tener esto? Vean, es tan increíble la verdad todo lo de aquí. Es que no, huevos en verdad. Estamos a la mitad del recorrido y ya estamos acá. Y ahorita nos está pasando un airecito ya y se siente riquísimo, la verdad muy fresco. Porque pues aunque está ahí, aunque está cerrado, pues sí hace calorcito, la verdad. Ahorita les voy a enseñar el penacho de Moctezuma. Aunque este no es el original, el verdadero y original penacho de Moctezuma está en Austria. Encontramos cómo cultivaban. Bueno, se los que estás poniendo. Y más esculturas, chéquense. Este, no sé, era como un dios o algo así, yo entendí. Y también tenía aquí como espejitos que lo reflejaban. La verdad no sé qué signifiquen. Pero, pues ya, si ustedes saben como más de historia que yo, ya me dirán. Ah, sí, está el este dios o no sé, o representaban algo en especial. Lo que sí me asombró son el detalle que tienen. Y vean aquí una gemela mía. Con los mismos chinos y todo. Seguimos encontrando infinidad de artefactos. Eso está súper bien que a los niños, bueno, a los de la escuela y así los traigan. Para que sigan aprendiendo más historias. Podemos observar que incluso tienen varios artefactos muy grandes de diferentes tamaños. Incluso como tipo joyitas que eran de esas épocas. Aquí una representación de las casas mayas. Sus pirámides y en donde alababan, pues, a todos sus dioses. Y aquí pequeños instrumentos que han estado encontrando, conchitas. Y, pues, no me sé los nombres, pero, pues, son esos. Igual aquí nos explican cómo es que era antes. Estas son las principales de aquí del Museo de Antropología. Y vean lo inmensa que están. Cuando vengan, chéquense. Siento que esta sala es de las más grandes. O incluso la más grande. Y, pues, aparece como el escudo maya. Si no estoy mal. Te puedes tomar fotos y todo. Pero, pues, como en todo museo, tienes que ser como muy discreto. Es un recorrido bastante largo. Y eso que les estoy saltando muchísimas cosas. Encontramos otra área en donde es como más tradiciones, más actuales. En donde nos enseñan cómo es que ponían antes sus ofrendas. Y esta sección es como de área ya como de culturas. Sí, un poco más actualizadas. Como tejen, sus vestimentas, el significado de cada uno de los accesorios que portan. Y acá podemos ver todas las prendas que hacen. Y además el trabajo que están de llevar haciéndolo. Vean. Si ustedes saben cómo se llaman cada uno de los accesorios. Escríbanme en los comentarios. Díganme si se llama de tal forma. O tiene tal nombre. Todo lo que hacen nuestros artesanos. Y la verdad es que están muy detallados cada prenda. Además de que hay de llevar horas de trabajo. Así concluimos nuestro video del Museo de Antropología aquí en México. Espero y les haya encantado. Se suscriban, nos den like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.